Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, señorías, por favor, ruego silencio. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Señorías, por favor, ruego silencio. Señor García Egea, por favor. Señor Casero, me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud. Pero lo sabe, señor Sánchez, cuando visito al puto cristal, a Dolors, Carme, Uriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia.